TV UNAM y Radio UNAM presentan Un programa del Instituto Nacional Electoral Voces de la Democracia El gobierno no le gustan los sindicatos. ¿Por qué? Porque marcamos normas, porque ponemos límites y porque es necesaria una reforma laboral de todos los derechos que teníamos. No nos dejaron nada. Teníamos 21 derechos, nos quitaban 17 y 4 quedaron a favor de ellos. Hay mucha corrupción en esto de los sindicatos, así lo veo. Y bueno, también puede haber grandes trabajadores dentro de esos sindicatos, honestos, más que nada. Los pro son los beneficios que puede tener la base trabajadora mediante los sindicatos. Y los contras son aquellas malas formas que tienen los vicios ocultos de los sindicatos. Esos son. Hay muchas organizaciones sindicales que carecen de transparencia, que en lugar de apoyar a sus afiliados, suponen sus derechos por debajo de los intereses de quienes dirigen esos sindicatos. Tiene que haber organizaciones sindicatos. Tiene que haber organizaciones sindicales para que los trabajadores puedan defender sus derechos constitucionales y luego a lo interno sus derechos laborales. Mientras haya unión, que sería ideal, pues avanza uno más en cosa administrativa y en cosa laboral. Sería muy bien para todos. Los pro es la estabilidad laboral que tenemos por lo mismo de que, bueno, nos defiende el sindicato para tener un buen trabajo y unas buenas prestaciones. El contra es que nos discrimina el gobierno y aparte, pues nos reprime. Voces de la democracia ¿Cómo están? Bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy Mariolena Cantú. Es un placer acompañarles. Ya se dio cuenta. Vamos a hablar del sindicalismo en México. Nuestra historia, en dónde estamos parados y nuestros desafíos. Le doy la bienvenida a la doctora María Chilguatzi López, profesora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Doctora, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, María. El doctor Alfredo Sánchez Castañeda, coordinador del Área de Derecho Social del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, gracias por estar aquí. Muy buen día y muchas gracias por la invitación también. Vamos a tratar de comprender, de darle elementos de juicio a nuestro auditorio sobre este tema. ¿Qué opinión les merece la percepción de algunos de los ciudadanos que entrevistamos para este programa sobre el sindicalismo? Como escuchamos desde quien considera que hemos perdido derechos, que hay mucha corrupción en los sindicatos, pero que también hay trabajadores honestos, sindicatos, digamos que se resisten a ser transparentes, a la rendición de cuentas y líderes que no necesariamente hoy están defendiendo los derechos de sus trabajadores. María, ¿cómo ves esta percepción? Bueno, la percepción es reflejo de una realidad. Me parece que al final de cuentas está también de alguna manera dejando ver el conocimiento muy superficial que existe en México en general, no solamente entre los trabajadores, sino sobre lo que son los sindicatos, sobre su realidad, o sea, sobre por qué estos fenómenos de corrupción en el mundo sindical mexicano, sobre por qué el entreguismo de algunos líderes, sobre por qué la pérdida de derechos, es decir, y yo creo que aquí hace falta pues mucho, mucha educación, información y educación política en general, desgraciadamente en los medios no se habla de sindicatos, existe particularmente en los últimos 30 años una tendencia muy generalizada a desvirtuar a los sindicatos, a todo, a exaltar los defectos de los sindicatos y no aponderar sus virtudes, y creo que bueno, estas opiniones de alguna forma reflejan este sentir, o sea, un sentir muy superficial, una idea muy general, donde se ven básicamente algunas de las manifestaciones, desafortunadamente las más negativas sobre las organizaciones sindicales, y se tiene un conocimiento muy, muy, muy vago sobre, bueno, cómo fue que se lograron esos derechos que se tienen algunos trabajadores, y sobre los verdaderas problemas, los problemas de fondo que existen actualmente en el mundo sindical mexicano. Y eso, de eso se trata este programa, darle elementos a usted, para que pueda comprender cuáles son nuestros desafíos de fondo, y sobre todo eso, porque vamos a hablar de la historia, de dónde venimos. Doctor, ¿cómo ve la percepción ciudadana? Bueno, como bien se comenta, la percepción tiene un origen mediático, lo que alcanzan a ver los trabajadores, lo que les alcanza a mostrar los medios de comunicación, principalmente los medios privados, aunque yo sí rescataría de esta percepción, la situación que se da en nuestro país, porque podríamos nosotros señalar desde un punto de vista teórico e histórico, la importancia de los trabajadores, para, evidentemente, la importancia de los sindicatos para los propios trabajadores, pero lo cierto es que la gente común, la más importante, quien podría ser miembro o no de un sindicato, pues tiene esta lectura ambivalente de los mismos. Sí, sí pueden defender los intereses de los trabajadores, sí, pero por otro lado, hay manifestaciones de corrupción dentro de algunos sindicatos, por otro lado, no hay una participación de los trabajadores dentro de las organizaciones sindicales, Entonces, esta percepción es un reflejo de la realidad mexicana, que se puede ver incluso en encuestas elaboradas, ya sea por organismos públicos o incluso por algunos periódicos, en donde la percepción en general del mexicano hacia los sindicatos es negativa, aunque no debería de ser así, porque en el fondo sí existe un desconocimiento sobre el papel que pueden jugar los sindicatos en favor de los trabajadores, pero en general la percepción es esa, negativa, desafortunadamente. Vamos a descubrir por qué tenemos esa percepción y qué tanto está pegada a la realidad. Vamos a presentar nuestro reportaje, que nos va a dar algunos elementos históricos, cómo nació el sindicalismo en el mundo y en México también. Vamos al reportaje y regresamos al estudio. Voces de la Democracia A principios del siglo XIX, en la llamada Revolución Industrial, los métodos de manufactura y comercialización alrededor del mundo cambiaron radicalmente. La introducción de las máquinas y la consecuente producción en masa transformó a las sociedades no sólo a nivel laboral y económico, sino también social, cultural y políticamente. Nació entonces una nueva clase, que no estaba relacionada con la raza o la nacionalidad, una clase universal que unió a los individuos por su actividad, la clase obrera. Las condiciones de esta nueva clase no eran envidiables. Largas jornadas de trabajo en las que participaban por igual niños, mujeres y hombres, salarios de miseria, mínimas condiciones de comodidad, salud e higiene, eran el común denominador de los trabajadores. En contraste, la burguesía industrial, otra clase nacida entonces, desplazaba definitivamente a la aristocracia terrateniente y tomaba su lugar marcando las reglas del juego laboral, sin permitir e incluso sancionando cualquier acción colectiva por parte de los trabajadores. Ante la injusticia, nacen los reclamos y empiezan poco a poco a surgir los primeros sindicatos de trabajadores, la Manchester Spinner's Union, que reunía a los hiladores y tejedores y la Asociación Nacional para la Protección del Trabajo. Ambos en el Reino Unido se cuentan dentro de los primeros. Los movimientos de trabajadores se extendieron primero en Europa y después alrededor del planeta. Ahí donde se introducía la máquina y los avances tecnológicos, surgían los movimientos obreros. El sindicalismo mexicano tiene sus orígenes en las primeras décadas del siglo XX, cuando al finalizar la Revolución se estableció como derecho de todos los mexicanos la libertad de asociación. Desde entonces y con apoyo del Estado, el sindicalismo en México conformó lentamente grupos representativos de diferentes gremios en el país. La jornada laboral de ocho horas, días de descanso obligatorio, aguinaldo, vacaciones pagadas, seguridad social, apoyo a la vivienda y la educación, retiro y muchos más, son algunos de los enormes beneficios logrados por la clase obrera mexicana. A pesar de estos avances, algunos sindicatos y sus líderes no siempre actúan a favor de sus agremiados. Por ello, los retos para el sindicalismo mexicano, además de los que marcan la globalización, la tecnología y las nuevas estructuras del mercado, incluyen también la democratización y transparencia de estas organizaciones, cuya razón no puede ser otra que la protección y defensa de los trabajadores. Voces de la Democracia En un esfuerzo por darle a usted elementos de juicio, vamos a hacer un muy breve repaso sobre la historia. Hablemos, María Alfredo, doctores, sobre el tema de cómo nace el sindicalismo en el mundo y que luego llegan, digamos, esta realidad a México. ¿Qué me dirían de los movimientos europeos y norteamericanos? Y de una vez ya se los voy a poner en la mesa para que nos ayuden a entender que siempre está relacionado con estos temas anarquismo, corporativismo. Ayúdenos a entender esto, María. Sí, bueno, el sindicalismo surge como una respuesta de la clase obrera, de los trabajadores, fundamentalmente al ascenso del capitalismo. Esto es muy claro. Hay un régimen de producción que concentra los medios de producción, la propiedad privada, sobre todo estos medios de producción, en unas cuantas personas y una enorme masa de personas que no poseen nada más que precisamente su trabajo para sobrevivir. Entonces, esto es juntado, aunado a los abusos de los primeros capitalistas, los primeros industriales, fundamentalmente en Inglaterra y en la parte central de Europa, es lo que da origen a la formación de los primeros sindicatos. El caso de Mexicano no va a ser una excepción. Vamos a ver nosotros un proceso de acumulación muy intensa de capital, de formación del capitalismo moderno, desde finales del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, a partir de la reforma liberal de Benito Juárez. Y esto, a su vez, va generando las primeras formas capitalistas de explotación bajo el régimen de propiedad privada, que va a dar lugar no solamente a los primeros fenómenos industriales en México ya durante el porfiriato, sino también a la hacienda capitalista porfiriana, que si bien está dedicada fundamentalmente a actividades primarias, tiene formas de explotación eminentemente capitalistas. Muy bien, antes de entrar al tema de México, ¿qué podemos rescatar de lo que nos dejó la historia mundial al respecto? Y por eso les pedía yo un poquito aclarar esto del anarquismo corporativismo de aquellos años, doctor. Bueno, quizás el corporativismo lo comentamos después, porque es un fenómeno completamente del siglo XX y una característica propia del sindicalismo mexicano. Pero lo cierto es que el desarrollo y el nacimiento del sindicalismo mexicano, no sé si se puede calificar de tardío, pero sí se dio después del movimiento europeo, porque en Europa a principios del siglo XIX ya había una discusión y una exigencia de los trabajadores de dos derechos fundamentales. Uno, limitar la jornada de trabajo. En un libro clásico de Engel sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra, señala cómo en algunas ocasiones la jornada es de 12, 14, 16, hasta de 18 horas de trabajo. Y hace también referencia al salario, pues, literalmente de sobrevivencia de la clase obrera, ¿no? Entonces es una discusión que aparece en los países europeos de inicios del siglo XIX. Ya había o se empezaba a hacer alguna legislación en la materia, vuelvo a estar el caso de Inglaterra, para limitar la jornada a 12 o a 10 horas, hasta llegar a la límite de jornada de 8 horas que tenemos hoy en día. Y en el caso de México, pues, la industrialización del país fue posterior. Entonces empieza a surgir esta relación capital-trabajo hasta finales del siglo XIX, es decir, prácticamente 100 años después del origen del sindicalismo europeo. Además, en el contexto europeo, pensemos que en el siglo XIX estaba Carlos Marx creando esta nueva ideología del socialismo, hablando del comunismo, el surgimiento de otros movimientos ideológicos como el anarquismo, a finales del siglo XIX en Alemania con la socialdemocracia, que nosotros nos conocemos en México desde un punto de vista, le suelo llamar yo de naturaleza teórica, porque sí se discuten en el país, de hecho podemos pensar en el programa del Partido Liberal de Flores Magón, en donde se definía por naturaleza un programa anarquista. La gran paradoja es que esas diferentes corrientes ideológicas sociales que han inspirado al sindicalismo mundial y que las encontramos en Europa, porque en Francia la Confederación General de Trabajadores se define como comunista sin ningún problema, pero esas tendencias ideológicas llegan a México desde un punto de vista estrictamente teórico y nunca se incorporan al discurso de los sindicatos, sí inicialmente, pero no posteriormente, porque lo que terminan haciendo la mayoría de los sindicatos mexicanos es tomar lo que se conoce como la ideología de la Revolución Mexicana, es decir, ahí se habla de jornada, de salario, de libertad sindical, y esa ideología de la Revolución Mexicana es la que terminan tomando prácticamente todos los sindicatos en nuestro país. Después de la Constitución del XVII, entonces para comprender muy bien cómo era María, cómo era Alfredo ese México cuando tenía una ausencia normativa sobre estos temas, cómo era, y estamos hablando de mediados del siglo XIX, cómo era la vida de un trabajador, si pensamos en la cantidad de horas que trabajaba, en el salario que recibía, en el trato, hoy tenemos esta palabra que es importante en materia de derechos, prestaciones, ¿cómo era ese México? Era una situación de explotación brutal, hay literatura y testimonios de la época sobre esto, que dan cuenta de ello, hay un texto estupendo de Joe Kenneth Turner, que es un norteamericano que viene a México a entrevistar a Porfirio Díaz, o sea, hay un libro que se llama México Bárbaro, que yo creo que refleja muy crudamente a la realidad del trabajador mexicano en esa época. Hay una cuestión en la que yo difiero, de manera importante, sobre lo que mencionó aquí mi colega, el movimiento sindical mexicano, si bien es relativamente tardío su ascenso, comparativamente con el europeo, digamos, podíamos marcar el inicio formal militante del movimiento sindical mexicano hacia 1870, con la formación del gran círculo de obreros libres, esto no significa que no existiera una intensísima movilización de trabajadores, de protestas obreras, prácticamente durante toda la segunda mitad del siglo XIX. O sea, el gran círculo de obreros libres no viene a ser sino la culminación de muchísimas movilizaciones sindicales. Hay que decir que un movimiento sindical, mire, hay nuevas investigaciones históricas, recientes, o sea, trabajo de archivo, trabajo de documentación, que revela precisamente este fenómeno que hoy estoy señalando, o sea, estos eran fenómenos que no se conocían en las ciencias sociales en México hace 30 o 40 años. Entonces, sí hay nuevas investigaciones que nos arrojan elementos muy claros de una clase obrera profundamente movilizada que se estaba organizando desde finales del siglo XIX. Entonces, yo difiero de esta percepción de que era un movimiento intelectual. Ciertamente, el comunismo y el socialismo marxista fueron muy marginales en el mundo sindical mexicano. Bueno, no hay que olvidar que el capital de Marx se tradujo al castellano hasta 1848, no se conocía en español, la primera traducción la hizo un exilado español, Wenceslao Roses, para el Fondo de Cultura Económica. Entonces, el marxismo como tal sí era muy escaso en el movimiento de los trabajadores, pero no así el anarquismo, no así el socialismo, digamos, de corte francés, donde había más literatura en español que los trabajadores podían leer y discutir. Yo siento que es un movimiento sindical que si bien hay grandes intelectuales que son líderes sindicales, Jacinto Huitrón, o sea, los propios Solores Magón, son cuestiones que sí se discuten entre los trabajadores. Hay que pensar en una clase obrera donde no hay medios de información, donde el analfabetismo es sumamente alto y donde precisamente la formación política la dan las propias organizaciones sindicales incipientes en reuniones, en asambleas. Entonces, es un movimiento sindical muy movilizado, exageradamente plural, yo diría que es tan plural como el europeo, o sea, hay una ruta muy clara de cómo entra el anarquismo en México por los puertos, sobre todo Veracruz, Tampico, o sea, llega la literatura, llega el exilio, o sea, llega la influencia del anarquismo que va permeando, digamos, hasta la zona centro del país, toda esta ruta de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, que son, y finalmente, bueno, la Ciudad de México, que son, digamos, el vacío del anarquismo en México. Y hay otro vacío muy importante que es la influencia que viene del norte. O sea, hay una relación muy importante para el mundo sindical mexicano que es con el anarquismo de Estados Unidos, con la IWW, una organización estadounidense que tenía una visión muy clara de internacionalismo sindical, que tiene una fuerte, muy fuerte influencia sobre los trabajadores mexicanos, particularmente de la industria petrolera. No hay que olvidarnos que el porfiriato desarrolló una industria petrolera muy fuerte, llegaron las grandes compañías norteamericanas y británicas concesionadas durante el porfiriato, y que, digamos, estos trabajadores norteamericanos tenían muy claro que los patrones que ellos enfrentaban en Estados Unidos eran los mismos que estaban llegando a México. Entonces, hay vasos comunicantes muy estrechos, o sea, digo, de todo esto hay testimonio histórico perfectamente comprobable hoy en día de este tipo de vínculos que existían que influyeron enormemente en el anarquismo mexicano. Entonces... Hay que definir esto del anarquismo. El anarquismo es una corriente que nace fundamentalmente en Italia, en España, digamos, en la zona centro de Europa, que plantea fundamentalmente una sociedad sin Estado. El anarquismo está en contra de los poderes establecidos, o sea, no está en favor ni de los partidos políticos, ni de los gobiernos, o sea, plantea fundamentalmente el tema de la autogestión de la clase trabajadora, o sea, un gobierno de los trabajadores, pero eso es muy importante, sin plantear dictaduras. O sea, el anarquismo habla fundamentalmente de el autogobierno y del ejercicio del poder sin autoridad. En aquel 1870, digamos, entonces se alimentan aquellos movimientos, estos primeros movimientos en México, del anarquismo, de lo que estaban viviendo los norteamericanos y María en concreto, ¿qué pedían en materia de derechos? En materia de derechos eran los más radicales porque, bueno, planteaban tesis, doctrinas como la de la acción, la acción directa, es decir, era la toma directamente de las fábricas, o sea, el control de los trabajadores de los medios de producción, eran las corrientes más radicales que incluso sí se confrontan directamente con la propiedad privada. Digo, en esto sí hay una coincidencia con el comunismo porque están en contra de la propiedad privada, pero, digamos, las formas de gestión que ambos plantean son completamente distintas, por eso hay rupturas entre comunismo y anarquismo, porque mientras que el anarquismo habla de gobiernos de los trabajadores o de autogobiernos, el comunismo se va a plantear la dictadura del proletariado, y entonces el anarquismo no está de acuerdo con esto, hay rupturas, digamos, entre Max y Bakunin y de otros por esta causa, pero sí hay que decir que el anarcosindicalismo era la corriente ideológica hegemónica dentro del mundo sindical mexicano. En México. En México, claro. Doctor, ¿qué rescata usted de estos primeros movimientos del siglo XIX? Recuerda usted, todavía no estamos hablando de norma alguna, no hemos llegado a la Revolución Mexicana y mucho menos a la Constitución de 1917, entonces, ¿qué rescatamos de este siglo XIX mexicano sumado a lo que dice la doctora? Como yo lo comento, el discurso de los derechos de los trabajadores, de un salario digno, una jornada de trabajo adecuada, está enraizado en México desde el siglo XIX. De hecho, cuando se estuvo discutiendo la Constitución de 1857, en el Constituyente del 57, hubieron algunos constituyentes que señalaban que se podían transformar las instituciones en nuestro país, pero mientras no se mejorara las condiciones de trabajo de los jornaleros, el país no iba a progresar. ¿Por qué? Porque evidentemente estaba, no propiamente, y utilizo en ese sentido la palabra jornalero, porque no propiamente se trataba de trabajadores, sino de jornaleros agrícolas que estaban sujetos, por ejemplo, a las grandes haciendas que habían en el sur del país y que eran objeto de una explotación completamente inhumana, ¿no? O sea, las rebeliones en Yucatán, por ejemplo, es una manifestación de esta explotación que prácticamente era esclavismo, ¿no? La prohibición de la esclavitud en la Constitución de 1824 es una manifestación de esa opresión que había entre mexicanos. Entonces, sí se da esta opresión real y esto origina que se dé esta discusión también en el constituyente del 1857 y en las diferentes corrientes ideológicas que llegaron a nuestro país. Hay que recordar que en el caso de México, la industria minera, pues, para empezar la explotación minera, hubieron mineros ingleses en nuestro país, ¿no? Entonces, además de dejar el fútbol en Pachuca, pues, también dejaban las discusiones que tenían como trabajadores en Inglaterra y cuáles eran los derechos que debería tener un trabajador en el contexto mexicano. Entonces, lo que sí era un hecho, pues, era esta circunstancia de explotación hacia los jornaleros, hacia los trabajadores agrícolas y estas circunstancias de explotación que se empezaban a nadar con la industrialización del país, ya sea por los ferrocarriles, ya sea por la industria petrolera, ya sea por la industria eléctrica. Muchas horas de trabajo. Una de las primeras grandes huelgas en la Ciudad de México fue justamente en la industria eléctrica, ¿no? Entonces, había esta situación real de explotación, esta discusión de qué tan, esta discusión de qué tanto se plasmaba en la práctica, por supuesto que sí se daba, de ahí una serie de huelgas documentadas en nuestro país, aunque yo siempre señalo que la participación al menos del movimiento obrero organizado en la Revolución Mexicana fue, no fue contundente, ¿no? De hecho, normalmente suelo pensar en los grandes ferrocarriles que transportaban a los revolucionarios, si nosotros nos damos cuenta era una masa de campesinos y no necesariamente una masa de trabajadores. ¿Qué hizo posible pasar de la ausencia en materia de normas a los derechos que se plasmaron en la Constitución después de la Revolución? ¿Qué elementos sobrallaría María? Mire, yo creo que estos derechos son una consecuencia directa, o sea, no son ninguna concesión, son una consecuencia directa de toda esta etapa de intensas movilizaciones y de protestas que están plenamente documentadas por lo menos desde 1875. Si no es que más, o sea, todos los primeros años del siglo XX se nos habla de Cana y Arroblanco como dos grandes, pero Cana y Arroblanco son dos huelgas muy sangrientas, muy crueles, que se hicieron famosas precisamente porque la documentan prensa internacional, pero que eran el común denominador en este país todos los días, o sea, protestas obreras frente a jornadas excesivas, frente a abusos, que termina finalmente en represión y en el uso de la fuerza en contra de los trabajadores. Entonces, el artículo 123 específicamente no viene sino a recoger estas demandas de los trabajadores, pero creo yo que los viene a recoger de una manera muy perversa, aquí yo voy a discrepar mucho de lo que digan algunos colegas, porque yo creo que ya en el fondo de este artículo 123, aquella reforma primera, aquellos derechos plasmados, viene también de alguna manera a asentar las bases del corporativismo que después va a normar la relación de los trabajadores entre sí, de los sindicatos con el poder y de los sindicatos con las empresas. Mire, el tema de fondo es que existe una gran preocupación en los grupos de la oligarquía mexicana a principios del siglo XX sobre la cuestión sindical, esto está muy documentado, llama mucho la atención que la primera gran decisión que toman los grupos de la oligarquía mexicana en cuanto estalla la revolución mexicana sea precisamente ordenar el tema obrero. O sea, en 1911 en el itinerato de Francisco León de la Barra se forma el primer departamento del trabajo y este primer departamento del trabajo tiene ya muy claramente una encomienda fundamental o dos encomiendas fundamentales, una de ellas es intervenir y arbitrar en los conflictos del trabajo y el segundo de ellos es comenzar a intervenir en las organizaciones sindicales. En materia de reglas externas e internas. Exactamente y esto mucho en respuesta precisamente a la preocupación que habría entre los grupos de la oligarquía del crecimiento del anarquismo en el mundo sindical mexicano. Lo que viene a continuación los siguientes 20 años en México digamos de 1911 hasta 1936 con los 14 puntos de política laboral de Lazado Cárdenas estamos hablando de un poco más de 20 años es un proceso intensivo o sea intensivo no hay otra forma de dominarlo de limitación de la clase soberana de destrucción de esa pluralidad sindical que la caracterizó desde finales del siglo XIX y finalmente de encuadramiento del mundo sindical en el aparato corporativo que no es otra cosa sino los controles que desde el poder se van ejerciendo sobre tanto la organización sindical número uno como sobre las relaciones laborales y concretamente sobre la negociación colectiva. Aquí tenemos vamos a platicar de este tema con unos minutos más doctor María nos sentíamos orgullosos y no sé si ahora debemos verlo con miradas distintas de los derechos que se habían logrado plasmar en la constitución del 17 en el artículo 123 la jornada de 8 horas salarios más dignos prestaciones etcétera ¿qué ganamos? ¿cuál es el claroscuro de acuerdo a su posición sobre los derechos que se lograron para los trabajadores luego de la revolución? Bueno quizás habría que hacer una distinción entre derechos individuales y derechos colectivos ¿no? El constituyente del 17 desde el punto de vista discursivo fue muy generoso en materia de derechos individuales el tema de jornada de trabajo 8 horas el tema de una serie de prestaciones de los trabajadores el salario digno y adecuado entonces ahí sí hubo una regulación muy generosa del constituyente del 17 yo podría considerar de muy buena fe porque eso como yo comentaba se quería hacer desde 1857 pero en el 57 pues el ala conservadora del constituyente no quería ni siquiera constitución entonces Ponciano Arrayaga decía bueno es que no se incluyeron derechos sociales porque si incluyamos derechos sociales simplemente no iba a haber constitución ya en el 1917 esta ala progresista del constituyente fue predominante y eso originó que de hablar de algunos derechos laborales de los trabajadores en el artículo 5to se creara una comisión y que esa comisión propusiera un artículo 123 constitucional con una gama de derechos individuales y colectivos con un peso muy importante en los derechos individuales se introduce el tema de la libertad sindical no hay una referencia efectivamente no hay una referencia expresa o directa al tema de derecho de negociación colectiva de contratación colectiva y bueno quizás eso como lo está comentando la doctora fue el preludio de lo que iba a suceder después que conforme se fue conforme fue desarrollados en los primeros años del siglo 20 empezó a haber una preocupación empresarial y por otro lado yo diría una falta de fortaleza de las organizaciones sindicales que permitieron empezar a generar un control estatal de qué tamaño era ese control estatal y para traducirlo de manera muy clara en qué posición que daba el trabajador luego de las normas luego de los derechos ganados en la constitución del 17 el trabajador va poco a poco quedando cautivo de una serie de estructuras que limitan sobre todo efectivamente yo coincido los derechos colectivos o sea ganamos en lo individual pero no tanto en lo colectivo discursivamente solamente también habría que decirlo porque en este momento no se puede hablar que hay un salario digno por ejemplo estamos hablando un poco de la historia vamos a hablar ahora de la realidad mexicana no están disociadas lo que ocurrió en ese momento de la actualidad porque mira hay que decir una cuestión las instituciones del trabajo en México son las más arcaicas o sea no ha habido una transición a la democracia en México en materia laboral eso hay que decirlo o sea las instituciones que tenemos predominantemente en la actualidad siguen siendo fundamentalmente las mismas no solo en su denominación que esto es muy vergonzoso sobre todo en su estructura y su funcionamiento que aquellas que se fundaron precisamente desde principios del siglo XX el tema del corporatismo está en el corazón de la configuración del estado mexicano contemporáneo a partir precisamente del control de las organizaciones sindicales y de la negociación colectiva corporativismo es un sistema de representación así se define de intereses que fundamentalmente se caracteriza por el control de la sociedad o por controles sobre las sociedades desde el poder o sea muchos dicen desde el estado es fundamentalmente el gobierno y las organizaciones o las estructuras digamos de quienes poseen el dinero de los acaudalados entonces hay muchas características del corporatismo hay que decir que el corporatismo mexicano es de libro o sea yo creo que no queda en todo el mundo contemporáneo un corporatismo tan puro y tan puntual como el caso mexicano todos los controles hoy en México funcionan a la perfección o sea en el corporatismo por ejemplo hablamos de un sistema en donde una forma de control es el monopolio de representación de intereses que se dan a los sindicatos esto se da desde origen esto que significa que a los sindicatos mexicanos no van a organizar a los trabajadores este es un contrasentido brutal algo que si hacían los sindicatos mexicanos en el siglo XIX finales del XIX que era organizar a los trabajadores ya no lo van a comenzar a hacer sobre todo a partir de la expedición de la EFE al trabajo de 1931 porque a los sindicatos les van a ser dados los trabajadores o sea monopolios de representación que significa yo te represento yo y solo yo y sin que el sindicato tenga que hacer ningún esfuerzo por representar bien al trabajador o sea por educarlo por organizarlo y por competir con otras organizaciones por una mejor representación de los trabajadores si usted me pregunta en un sistema democrático cuál es el esquema cuál es la norma yo le diría que son sindicatos en competencia Mico es muy curioso porque se habla de competitividad pero en el mundo sindical no hay competitividad porque no hay libertad de asociación sindical no hay libertad de asociación sindical empiezan a darse toda una serie de controles por parte de la autoridad por ejemplo para restringir el derecho de asociación de los trabajadores entonces el monopolio de representación es uno de ellos los sindicatos quedan por eso en México el mundo sindical es tan gremialista tenemos ferrocarrileros tenemos maestros tenemos petroleros electricistas y o sea cada uno defendiendo su feudo porque tiene ese monopolio de representación pero esto es un arma de doble filo porque por un lado le da al sindicato un nicho de confort donde los trabajadores te son dados estás descontando cuotas sindicales o sea no hay mayor problema o sea la vida es muy sencilla pero por otro lado pues van marcando el empobrecimiento de los sindicatos en términos ideológicos políticos y sobre todo en el tema de organización hoy tenemos en México y esto es un reflejo de este esquema sindicatos grandes que han desaparecido literalmente de la noche a la mañana por causa de que no organizan a trabajadores entonces tenemos aquí este monopolio digamos de en materia de libertad sindical o sea un solo sindicato que representa a todo ese gremio teníamos un fallo interesante de la corte al respecto doctor sobre libertad sindical recuerdo muy bien 2009 generó muchas reacciones positivas así lo diría yo por el voto secreto para poder elegir con libertad el sindicato que yo quiero que me represente ¿qué pasó? lo que quiero decir es que no propiamente un solo sindicato lo que pasa que hubo una resolución también en los mismos años en relación al sindicato de salud en donde un sindicato pidió registro sindical entonces se le negaron y a través de la corte se estableció en una misma empresa o en un mismo organismo podían haber más de un sindicato entonces el tema de pluralismo sindical también es un tema muy importante que señaló la corte el tema del voto libre y secreto también fue un tema que ha marcado mucho aunque yo sí un poco quisiera regresar a esta idea de que efectivamente el Estado le permitió a los líderes sindicales debo decirlo así poder dirigir de manera autónoma le hace control a las organizaciones sindicales que representaban entonces esta libertad entre comillas conciera por el Estado estaba sujeta a la subordinación de las organizaciones sindicales hacia el propio Estado o sea la palabra libertad ponemos comillas y quienes no lo hacían así pues eran sujetos del hostigamiento estatal a través de una serie de instituciones ¿a qué me quiero referir? pues a las organizaciones democráticas o a las tendencias democráticas dentro de ciertos organismos pues se les limitaba o no se les reconocía sus derechos y eso generó este modelo corporativista en el caso mexicano que no es el único que hay en el mundo que está el caso de Costa Rica o sea en Costa Rica hay asociaciones de trabajadores y de empleadores en una figura que no se llama asociaciones solidarias se llaman si no me equivoco no son ni siquiera las llaman sindicatos pero bueno esto fue lo que generó este control sindical que poco a poco a través de resoluciones de la corte sobre el pluralismo sindical de resoluciones de la corte sobre el voto libre y secreto en los recuentos se ha ido avanzando en materia de derechos colectivos de una manera muy lenta habría que decirlo pero si hay una puerta que está abierta ¿qué piensa doctora sobre este tema? es decir por un lado tenemos a un trabajador atrapado por así decirlo entre una negociación entre un líder y puede ser frente a la iniciativa privada o frente al estado pero el hecho es que ¿en qué posición queda hoy después de la reforma en materia laboral reciente los derechos de los trabajadores? yo diría que en materia de corporativismo en México se ha avanzado más que en términos mucho más que en términos de democracia contrariamente a lo que muchos piensan el corporatismo en materia laboral en México no solamente no se ha ido desmantelando sino se ha ido fortaleciendo o sea estamos hablando de controles un fenómeno sistémico de controles controles de parte de la organización sindical controles de parte de la autoridad o sea la dificultad en México de formar sindicatos nuevos o de democratizar las organizaciones sindicales existentes o sea estas son realidades que enfrenta el trabajador cotidianamente y a esto le venimos a añadir un fenómeno que es más de los años 80 para acá que esa es la realidad hoy del mundo sindical mexicano que es el sindicalismo de protección patronal o sea que para a mi modo de ver como estudiosa del tema viene a ser la culminación la etapa culminante del corporatismo sindical mexicano que es un sindicato de protección patronal bueno un sindicato de protección patronal es un sindicato de papel es un sindicato simulado que se forma a espaldas de los trabajadores o sea los trabajadores no tienen conocimiento de que existe un sindicato en su centro de trabajo existe un contrato colectivo de trabajo suscrito entre un membrete sindical un despacho de abogados o lo que sea con un patrón cuyo propósito fundamental es abaratar el costo del trabajo es un contrato de protección patronal en algún punto está por debajo de los mínimos de ley y la otra función del sindicato de protección patronal es prevenir la formación de un sindicato verdadero por parte de los trabajadores como un sindicato como le podríamos llamar ficticio fantasma falso simulado así es es un sindicato que formalmente existe porque tiene registro sindical ante la secretaría del trabajo ya sea a nivel federal o en las juntas locales a nivel local y bueno esto se da porque quien tiene en México el poder de negociación colectiva de emplazamiento a huelga es la organización sindical como tal reconocida como tal a partir de ese momento pueden actuar entre comillas en representación de los trabajadores ya tenemos demasiadas comillas ¿no doctor? sí, efectivamente comilla en libertad comilla en representación aunque esta circunstancia no propiamente se da así hay un problema de legitimidad de representatividad de las organizaciones sindicales de participación de los trabajadores que tiene solución habría que decirlo podría haber una yo le llamo una revolución copernic que cana si se hace si se ratifica el convenio 98 voy a explicarlo de una manera muy rápida el 98 permite la libre negociación colectiva libre negociación colectiva para trabajadores y para empleadores actualmente nuestra ley federal del trabajo establece la obligación del empleador de celebrar un contrato colectivo el convenio 98 establece la obligación de negociar no de celebrar luego entonces si ratificamos el 98 van a haber solamente contratos colectivos ahí donde se quieran realmente celebrar le podríamos ir quitando la comilla la libertad efectivamente y no donde un sindicato utilice su registro sindical para pues tener una masa de trabajadores afiliados que les den cuotas sindicales y también habría que decirlo en donde también un empleador se ve sujeto al chantaje de una organización sindical muchos empleadores lo hacen así porque si no le declaran una huelga y cierran la empresa lo que yo no estoy seguro es que hayan contratos de protección que tengan derechos inferiores a los mínimos normalmente lo que sucede es que se quedan en los mínimos legales que para un empleador pues resulta sumamente adecuado en cuanto a costos laborales pero está esta circunstancia del convenio 98 que al ratificarse por nuestro país podría ser que hubieran contrataciones colectivas reales y negociaciones colectivas reales porque yo he sostenido que en nuestro país tenemos contratación sin negociación porque no participan los trabajadores tenemos que dar un salto a una negociación con contratación es decir participación de los trabajadores y como resultado un contrato colectivo y esto lo podemos hacer solamente pues estableciendo la plena libertad tanto de trabajadores como de empleadores de negociar y de contratar libremente y no obligados porque justamente esta obligación que tienen los empleadores de negociar y de celebrar un contrato colectivo pues ha dado paso a los contratos de protección patronal que lo estamos viendo como uno de los aspectos que son verdaderos desafíos hacia el futuro permítanme presentar algunos números para tratar de entender lo que está pasando en México y poder definir hacia el final del programa en dónde están nuestros desafíos para avanzar en este tema en este país le voy a pedir a producción que nos ponga nuestra numeralia y les voy a presentar en el primer cuadro las entidades federativas con mayor cantidad de sindicalizados estos son datos del 2008 Distrito Federal 1 millón 371 mil 792 Estado de México 112 mil 591 Nuevo León 99 mil 551 Veracruz 82 mil 56 Jalisco 62 mil 468 si usted intenta entrar a internet para saber más o menos qué está pasando en materia de números se encontrará con esto que es información del 2008 pero qué significa esto doctora cómo es que el Distrito Federal tiene tal número de agremiados y luego nos encontramos con un Jalisco por ejemplo que está en 62 mil ¿qué significa? nos volvemos a enfrentar otra vez al problema de la simulación mire yo hace poco más de un año realizó una investigación de campo digamos una muestra no muy representativa con un grupo de alumnos precisamente para el Distrito Federal detectando tratando de encontrar la tasa de sindicalización las cifras nos dicen que México tiene una tasa de sindicalización oficial entre 13 y 14% donde todavía supuestamente estamos mejor que en Estados Unidos Estados Unidos ahorita anda por el 8% más o menos para el sector privado se supone que aquí 3 entonces casi el doble y deberíamos estar mejor y tener mejores salarios y la cuestión no es así por el tema de la simulación o sea yo le voy a decir el resultado de esta investigación que yo realicé este me arrojó una tasa de sindicalización del 1% en el Distrito Federal o sea esta cifra que está digamos presentándose no sé la fuente si sea el Inegi o quién será no tiene en cuenta el tema este de la simulación que hemos mencionado o sea la metodología que yo utilicé fue la siguiente o sea detectamos contratos colectivos registrados ante la Junta Local de Conciliación y Habitaje del DF y los confrontamos con el lugar de trabajo tan sencillo como esto escogimos 750 empresas de diversas ramas de actividad construcción manufactura servicios contrastaron el número con la realidad sí o sea aparece que en determinada empresa hay un contrato colectivo de trabajo registrado con X número de trabajadores eso es lo que aparece en la base de datos de la Junta Local de Conciliación del DF bueno cuando vamos a hacer el trabajo de campo hablar con los trabajadores fuera del lugar de trabajo nos encontramos que los trabajadores de ese lugar no saben que tienen un sindicato y no saben que tienen un contrato colectivo lo que no quiere decir que no estén sindicalizados pero está simulada la sindicalización o sea si partimos del principio de que un trabajador en un esquema no corporativo o sea la libertad la asociación del trabajador a un sindicato debe ser voluntaria no forzosa y el trabajador debe tener conocimiento de que está organizado en un sindicato de que forma parte de un sindical entonces pues ahí no nos da el estándar democrático porque puede estar efectivamente incluido dentro de un padrón sindical a sus espaldas igual a lo mejor usted y yo estamos digo no es el caso porque el UNAM no es así pero vamos de los trabajadores que nos están viendo o escuchando en este momento pues muy probablemente muchos de ellos pertenecen a un sindicato y ni siquiera lo saben quizás habría que decir que hay un número de tasa de sindicalización en el país yo no sé si sea el 3 o el 14 por la información estadística que yo tengo del INEGI hace unos años era del 10% y en el 2012 se hablaba de un 8.5 o 9% es decir de una disminución de la tasa de sindicalización de acuerdo a la cifra oficial de acuerdo a la cifra INEGI ahora hay un número de trabajadores sindicalizados y por otro lado quizás se podría hablar de otra estadística de un número o de un porcentaje de trabajadores que tengan conocimiento que pertenecen a un sindicato que es justamente lo ¿cuál sería para usted el contraste? es decir entre el número de sindicalizados el contraste es lo que sucede en la vía de los hechos que es la participación de los trabajadores en la organización sindical porque si yo no tengo conocimiento que formo parte de un sindicato no voy a tener vida sindical que habría que decirlo hay una cuestión de corresponsabilidad también del trabajador porque si le pagan con un recibo en el recibo viene el descuento de su cuota sindical entonces por una estricta cuestión de revisar los descuentos tendría que saber que pertenece a una organización sindical tengo por ahí otro cuadro que lo podríamos presentar de una vez para luego llegar a esta gran cifra y saber si está cerca o no de la realidad tasas de sindicalización por rama económica a ver ahí está ya listo diversas empresas para estatales 748 mil 577 hidrocarburos y petroquímica eléctrica producción de alimentos y textil digamos que la más baja de acuerdo a estos números es la textil con 70 mil 473 y la hidrocarburos y petroquímica se encuentra en 220 mil 178 de una vez voy a poner si tienen por ahí esta otra cifra para revisarlas hacia el final el sector privado se supone que tiene 2.1 millones de afiliados y el sector público 2.5 millones de afiliados ahí están estos números digamos a manera de resumen en cuanto a cifras que nos está reflejando esto doctora una pues una realidad que merece por lo pronto quitarle el velo exactamente y además bueno según veo esta cifra para el sector privado pues es no es real porque al final de cuentas el sector privado es el mayor empleador en este país y hablamos de pequeñas grandes medianas empresas y bueno ahí está empatado tradicionalmente en los diferentes países del mundo la tasa de sindicalización de los trabajadores del sector público es mucho más alta porque generalmente en todo el mundo también los trabajadores del sector público tienen más cubiertos sus derechos de sindicalización entonces aquí en el caso de México aparentemente pues no corresponden las cifras están muy empatados están muy parejos y nos está precisamente revelando que las niveles de sindicalización para el sector privado pues habría que cuestionarlos muy severamente les preguntaría ya es el final del programa ¿qué debe cambiar? a lo mejor quizás empezar por el tema de la transparencia y hablar claramente con números reales ¿verdad? ¿qué debe cambiar doctora manera de conclusión para tener ¿qué? en este país derechos de adeveras sin comillas libertad sin comillas autonomía sin comillas democracia sin comillas ¿qué debe cambiar en este país? bueno solo para comentar muy rápido en relación a las estadísticas el seguimiento que yo le he dado al número de trabajadores sindicalizados en México sí marca esta tendencia mundial que en ocasiones es mayor el número de trabajadores sindicalizados del sector público que del sector privado es una 50-50 a veces 51-52 49-48% entonces sí se da esa característica y ese número es bien importante porque se habla en México o algunos autores han señalado que el 90% de los contratos colectivos en el país son de protección bueno yo tendría que decir que hay un 50% de trabajadores que están en el sector público entonces tendría que hablar yo de contratos de protección en ese porcentaje y evidentemente acreditarlo en el sector privado entonces es un punto importante que si hablamos del 90% considerando los 5 millones de trabajadores pues la información es falsa porque el 50% son del sector público pero bueno por otro lado en relación a la pregunta evidentemente como se ha señalado aquí falta una transición democrática en el mundo sindical en nuestro país ese quizás es el elemento fundamental en el contexto mexicano una transición democrática para tener una real afiliación sindical y trabajadores con conocimiento de pertenecer a organizaciones sindicales incluso habría que señalarlo aunque esto implique que baje la tasa de sindicalización porque es preferible tener trabajadores realmente sindicalizados y con conocimiento que forman parte de una organización sindical a trabajadores que como aquí se ha comentado no saben que pertenecen a una organización sindical aunque yo suelo comentar que en su recibo debe venirle el descuento de su cuota sindical entonces tiene que haber esa transición hacia la democracia en el medio sindical y tener la tasa de afiliación sindical y el número de contratos colectivos reales que tendrían que haber en el país ¿no? Su conclusión doctora ¿qué hacemos para mejorar la situación? Yo iría un poquito más lejos yo diría que no hace falta solo una transición en la democracia en materia sindical sino una transición en la democracia en materia laboral en este país porque hay que reconocer hay que decirlo una enorme responsabilidad de lo que está ocurriendo incluso en el tema de la corrupción de los sindicatos y de los líderes corresponde al gobierno tenemos digamos una estructura corporativa que le ha dado al gobierno mexicano y particularmente hay que decirlo es una estructura muy presidencialista en el caso del ámbito federal al presidente de la república en el caso de la jurisdicción local a los gobernadores de los estados o sea a los poderes ejecutivos de este país una enorme injerencia en las cuestiones de los patronales tanto en lo que se refiere al registro de los sindicatos al reconocimiento de los sindicatos a las tomas de líderes de los dirigentes sindicales como a todo lo que es el tema de la formación de nuevos sindicatos o sea el tema de conciliación y arbitraria que es fundamental en el mundo del trabajo porque la relación capital-trabajo es conflictiva por naturaleza pues es otra en la que hay que necesariamente meterle mano en este país en un sentido democrático si no es posible que las estructuras de conciliación de arbitraria en este país estén todavía atravesadas por criterios eminentemente políticos o sea que estas entidades se encarguen de dar reconocimientos a dirigentes sindicales o en fin necesitamos instituciones profundamente independientes en materia del trabajo en este país profundamente profesionalizadas esto es muy importante yo tengo mucho respeto por los abogados pero no me parece que un abogado tenga todos los conocimientos necesarios para abordar un conflicto obrero patronal que tiene en ocasiones dimensiones tecnológicas o dimensiones de seguridad de higiene industrial que rebasan con mucho los conocimientos que pueda tener un abogado un jurista en otros países las entidades de conciliación y arbitraje laboral son entidades independientes y profundamente profesionales es decir se allegan de toda la información de los conocimientos necesarios en materia económica en materia de ingeniería en materia de sistema en fin y esto no lo tenemos en México entonces es indispensable una transformación profunda de las instituciones de conciliación y arbitraje y al final de cuentas lo que decía de alguna manera aquí mi colega internalizar los dos grandes convenios de la Organización Internacional del Trabajo el 87 que está ratificado por el gobierno mexicano pero que no se ha internalizado no está habilitado digamos en las instituciones del trabajo en México como para que los trabajadores efectivamente puedan ejercer su libertad de su institución sindical y la ratificación del 98 que no solo es ratificarlo sino internalizarlo y habilitarlo para que no solamente sea un convenio de papel sino que sea un convenio operativo en función de los derechos de los trabajadores de este país pues tenemos serios desafíos necesitamos avanzar y avanzar ahora sí sin comillas les agradezco mucho doctora María Chelguansi López profesora del centro de estudios políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México doctora muchas gracias gracias un gusto estar aquí doctor Alfredo Sánchez Castañeda coordinador del área de Derecho Social del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México doctor muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en Voces de la Democracia soy Marielena Cantú hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!